Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Venezuela, un muerto y al menos siete heridos fue el saldo de un motín en el penal de la planta en Caracas. El caos surgió cuando las autoridades penitenciarias intentaron trasladar a varios reos a otros reclusorios, mientras un grupo de presos tomó por la fuerza las instalaciones al disparar y amenazar con lanzar granadas. Al menos mil policías cercaron el edificio y lanzaron gas lacrimógeno para controlar a los alborotadores y los familiares que se apostaron afuera del penal. Al final se logró el desalojo y hasta este momento la Guardia Nacional Bolivariana ha trasladado a unos 100 presos a otros penales.